Develan busto de Juan de Grijalva para conmemorar el quinto centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco, Villahermosa, Tabasco, a 6 de junio de 2018. El gobernador Arturo Núñez Jiménez anunció que el viernes 8 de junio se develará el busto de Juan de Grijalva a Cuellar, y la placa conmemorativa sobre el quinto centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco, en el espacio Grijalva, ubicado en la zona SICOM. Lo anterior, forma parte de las actividades que se llevarán a cabo ese día, para recordar lo sucedido el 8 de junio de 1518, cuando se dio el encuentro de dos mundos en la entidad, a través de la llegada de los expedicionarios españoles, encabezados por el capitán Juan de Grijalva a Cuellar. Este acontecimiento dio origen a una nueva etapa de la historia local y de trascendencia nacional, que produjo grandes transformaciones económicas, sociales y culturales, forjando lo que es hoy la identidad tabasqueña. Es por ello, que desde el pasado 26 de enero de este año, cuando se instaló el comité para la celebración de los 500 años del encuentro de dos mundos en Tabasco, se realizaron una serie de actividades, que continuarán este viernes. El evento más importante es la develación del busto en el malecón Carlos Madrazo, donde Juan de Grijalva va a estar viendo al río que lleva su nombre. Y luego nos vamos a frontera. También hay un izamiento de bandera en el centro administrativo. Hay una visita a una escuela también para ver la celebración. La primera actividad será el izamiento de la bandera monumental. Se continuará con un acto cívico en la escuela primaria Adolfo López Mateos, del municipio de Centro. A las 10 horas será la develación del busto de Juan de Grijalva Cuellar, y la placa conmemorativa sobre el quinto centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco. Posteriormente, en el municipio de Centla, junto con autoridades de la Marina, el gobernador Arturo Núñez realizará un recorrido similar al que efectuó este personaje el 8 de junio de 1518, cuando arribó a la desembocadura del afluente que hoy lleva su apellido, cerca del puerto de frontera. Y para finalizar, en la ex aduana marítima del puerto de frontera, se efectuará la ceremonia conmemorativa, en la que participarán la marimba infantil Manglares de Centla, la danza del caballito blanco de Quintinaraus, y habrá un corredor artesanal. Gracias por ver el video.